Ojo llegó este momento, el año pasa volando, pero este mes siempre se va lento, pasa serio y amenazando, el cielo está apureciendo, y el viento ya está sopeando, el mar se va apureciendo, y la montaña rezando. Ey, te empezó a llorar, otra vez pa' pasar, body llena de tormenta, que no es temporal, te empezó a llorar, otra vez pa' pasar, body llena de tormenta, que no es pa' salvar. Ey, obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver, el puente que tardaron en construir, el río Crecio lo va a romper, por las canciones puertas en el cel, pa' cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el código quiera despertar, no olviden la viejita de allí, que vive sola y que irla a ayudar, recuerden que todos somos de aquí, al pueblo y pueblo le toca salvar, con el gobierno no me envían na', que esos cabrón no lo van a esconder, van pa' la calle pa' fotos na' más, por mis toditos se pueden joder, fueron cinco mil que dejaron morir, y esa nunca se nos pa' olvidar, la palma es la que quieren alcalar el país, un día de esto la vamos a tumbar. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga na', y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga na', y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que no venga na', que no venga na', pero, está empezando a llorar, otra vez va a pasar, por ahí llena tormenta, y esa huracan, está empezando a llorar, otra vez va a pasar, por ahí llena tormenta, que no es pa' salvar. Dime si la quieres pasar conmigo 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 Vamos a dormir solito Dormir abrazado A mí na' me da miedo Si tú estás a mi lado Prende una velita Pa' ver tu carita Toda por también Tengo que darme un alquesta de eso Alquesta de eso Alquesta de eso Tengo que darme un alquesta de eso Alquesta de eso Tengo que darme un alquesta de eso Alquesta de eso Tengo que darme un alquesta de eso Un picante Gracias por ver el video.